Pastor de Comunidad Olivo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Hoy vamos a reflexionar brevemente en Primera de Timoteo 4, 12, donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Este llamado a Timoteo particularmente era que no lo menospreciaran por ser joven. Era relativamente joven, menor a 40 años de edad. Pero creo que se aplica a cualquier motivo que pudiera provocar que alguien nos menospreciara en nuestro caminar con Dios y más, tal vez en cualquier capacidad ministerial. Y la manera correcta de no ser menospreciado no es ponernos al tú por tú y querer autodefendernos, mucho menos autopromovernos. La manera correcta de no ser menospreciado es, conforme a la Escritura, ser ejemplo en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, en nuestro amor, fe, pureza. Empezando con nuestra manera de hablar, es interesante que lo pone primero. Creo que no es coincidencia, es sumamente importante la manera que hablamos y es tan común, la Biblia lo enseña, caer en la trampa de usar nuestras palabras en maneras inapropiadas, crítica, juicio, mentiras, palabras simplemente inapropiadas. Seamos ejemplo en esto. Obvio, buscando la ayuda del Espíritu Santo para lograr esos cambios, pero sabiendo que si yo quiero no solo no ser menospreciado, pero ser respetado y posicionarme para ser usado más y más por Dios, yo necesito procurar ser un ejemplo en mi manera de hablar y de ahí en mi manera de actuar, en mi conducta, mientras conociendo y caminando más y más con Dios, permitir que vaya creciendo yo en mi fe, en mi amor y con su ayuda en la pureza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!